Alianza presenta Alicia Segurola en el país de la protección Ay Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo Si ahora no puede vivir más tranquilo Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza Pero... ¿Cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? ¡Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo Gracias, Alicia Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy Infórmate más acerca de los seguros de Alianza que se ajustan a tu necesidad Alianza, contigo por siempre Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS